el gráfico de facebook habla por sí solo y es que lo que tenemos delante desde los mínimos de finales de 2018 es un impecable canal alcista ahora ya con cinco puntos de tangencia que es lo mínimo que hay que exigirle a un canal de manera que las últimas caídas han servido para que el precio atacara de nuevo la base de este y desde ahí está tratando de reestructurarse al alza por lo tanto y en la medida en que éste respete el soporte que presenta en los 180 dólares entendemos que se dan las condiciones para que el precio salga de nuevo al alza con un primer objetivo en los máximos anuales los 208 con 66 dólares y por encima y de mayor relevancia los máximos históricos en los 218 con 62 dólares